es muy lindo decir, el cálculo barato cuando la gente me dice a mi no porque de Miami a Orlando hay 260 280 millas, para ponerte un ejemplo y tu crees que tu vas 100 km por hora después que un carro eléctrico pasa 100 km por hora hermano se le está chupando la batería señores estamos de vuelta en carros y más el podcast donde todos seguimos aprendiendo acerca del tema automotriz y esta semana venimos como siempre con mucha información muy relevante de lo que está aconteciendo dentro y fuera de República Dominicana, arrancamos entonces con las noticias, te voy a dar el chance a que tu empieces que tigre oye es claro no tengo muchas noticias pero lo que pasa es que el se ha pasado toda la semana diciendo que yo que yo, que yo, que yo, que yo que yo voy a que él tanto que él miente verdad Honda Pilot Odyssey CRB CRB HRB Civic todito del 20 al 22 verifiquen su bin nombre verifiquen su número de chasis porque hay un recall con el tema de la bolsa de aire del asiento entonces oye cuál es el problema con la bolsa de aire del asiento que muchas veces no identifica eso es un tema con Honda que ha pasado regularmente estamos hay que yo me lo encuentro tan extraño que después de varios recalls con alguno tema continúen estas mismas situaciones pero la casa y lo que toman la decisión de a quién le van a comprar las bolsas de aire sabrán por qué lo hacen pero a lo mejor no es eso a lo mejor es que cuando arrancaron los temas tú estás diciendo que son las del 2020 20 y 22 20 y 22 pero quizá para las del 23 no den problema porque cambiaron de suplidor 700 es que eso no se había identificado ¿sí cuál es el problema? que ahora todos los carros que todavía están rodando ahora hay que verificar porque hay que chequear los lotes 750 mil vehículos en recall entonces la bolsa de aire del asiento para que la gente tenga este en contexto los asientos cuentan con una bolsa de aire en algunos casos las bolsas de aire van colocadas del lado externo y en otros casos van para separar un pasajero del otro cuestión de que si hay un impacto lateral entonces la bolsa de aire se despliega y no chocan cabeza con cabeza exacto entiendes pero ¿qué sucede? que la bolsa de aire se puede desplegar porque sí porque la música no le gustó es mentira pero la bolsa de aire se puede desplegar de cualquier manera y no identifica el peso entonces el sensor de peso aunque te diga que es un menor o es una persona de baja estatura la que está sentada en el asiento aún así puede mantener encendida la bolsa de aire tú sabes que que si es bajo peso la tienes que tienes que apagarla o sea los asientos de los vehículos tienen unos sensores que si es un bebé una silla y un car apagan la bolsa de aire y por eso incluso había un vehículo viejo que tenía un letrero que decía la bolsa de aire está apagada la bolsa de aire está encendida como un testigo para el tema de la protección de los ocupantes así que si usted tiene onda del 2020 al 2022 verifique porque hay un tema y no se le vaya a desplegar esa bolsa de aire usted andando con alguien que sea usted andando porque hasta solo en carretera es una explosión adentro del carro claro porque oye esto los textos dicen es que se puede inflar moderando el problema explotar o sea boom explotó esa puede ser la principal causa de un accidente realmente y el problema son los involucrados alrededor porque quizás tú agarras y frenaste y te asustaste y tiene que la palpitación pero al que tú le diste el piñazo si te asustaste demasiado o si eso pasó en lluvia o si eso pasó en lluvia en carretera o si eso pasó en lluvia en carretera en una bajada o si eso pasó en lluvia en carretera en una bajada con más vehículos involucrados o en lluvia en carretera en una bajada y un precipicio loco porque aquí hay de todo tú pareces como que estás haciendo el trabajo del merengue vayan a chequear su bolsa de aire que es gratis muy bien mientras tanto que tú chequeabas la bolsa de aire y yo chequeaba pero yo di el trazo nada más fue a él me hizo señas y dije habla tú mientras tanto este fin de semana estuvimos probando una unidad de bonanza el CNJ un camión de carga con 14 pies de cama y estaremos esta semana mostrando un poquito más este vehículo lo voy a dejar hasta ahí ah ok si fue una pausa comercial el fantástico aunque Toyota el grupo Toyota el 2023 vendió más de 11 millones de unidades en todo el mundo los vehículos eléctricos 100% eléctricos solamente representaron el 0.93% o sea fue menos de un millón de carros pero eso aplica completamente eléctrico fue que tú lo 100% eléctrico 0.93% o sea no llegó ni al 1% eso es como un millón como 11 mil unidades 11 mil unidades de vehículos eléctricos fue lo que vendieron de 11 millones de vehículos un millón no el 10% sería un millón la gente ha tenido mucho temor con el tema de las baterías de estos vehículos porque puede ascender hasta 36 mil dólares un cambio de batería entonces el asunto es que la gran noticia que ellos acaban de comunicar en el marco del auto show de Kyoto de Tokio es que me voy por ahí también son los lugares que aplica ok es que ellos empezaron a desarrollar nuevos motores de combustión lo que la gente nos estaba esperando es que a esta altura de la vida estuvieran algunos fabricantes empezando a desarrollar nuevos vehículos o nuevos motores de vehículos de gasolina y es que ellos siguen apostando a que la solución a ser cero emisión no son los vehículos eléctricos y por eso es que cada vez más las unidades que se siguen vendiendo en todo el mundo son los vehículos híbridos ya sea enchufables autoregenerativos o lo de combustión y de hecho ellos dicen que con esta nueva apuesta de desarrollo de nuevos vehículos o motores a gasolina más los motores de hidrógeno que también están trabajando arduamente en ese desarrollo ahí pudiera encontrarse otras alternativas y opciones tecnológicas a la hora de comprar un vehículo pero que definitivamente la electrificación no es la solución en el momento en el que se dieron la sesión de preguntas y respuestas porque quien lo hizo fue el expresidente de Toyota Akio Toyoda y esta vez lo dije bien voy progresando él estuvo respondiendo muchísimas de las inquietudes que tenían los periodistas ahí pero se enfatizó que aunque muchas tantas marcas optaron por comunicar que al final de esta década véase para el 2030 van a ser 100% eléctricos como pasa con Volvo de hecho dentro de sus propias marcas Lexus pudiera llegar a esto ellos dicen que desafortunadamente tuvieron que hacer modificaciones a sus noticias porque solamente lo van a hacer en los mercados donde les va a funcionar porque se dieron cuenta de que 100% eléctricos sus marcas y productos en todo el mundo no va a funcionar hay empresas que han aprovechado esta vacante que han dejado muchos fabricantes y se han puesto solamente a fabricar motores eléctricos y se han convertido en suplidores de estos fabricantes que se han enfocado en estos vehículos sin embargo muchos se han encontrado con que aunque ya han volcado a ser 100% eléctrico los suplidores que pueden ser para esos vehículos los bancos no le quieren prestar exactamente entonces todo se sigue complicando en cuanto a la movilidad el aumento del seguro si también o sea que tiene mucho miren hay concesionarios que definitivamente no quisieran o sea todos los concesionarios quieren vender y a veces hay concesionarios que han decidido tener su line up completo eléctrico y hay otros concesionarios que lo que le liberan de algunos productos son eléctricos yo les pido que dentro de sus posibilidades hagan la mayor resistencia posible a que no no es que no traigan lo eléctrico por supuesto que sí deben de traerlo porque las opciones siempre son maravillosas pero que traigan de ese mismo si tiene una variante en combustión que también traigan la variante en combustión y que le permitan al usuario es el que decida al comprador cuál opción es la que más le conviene exacto porque yo sé que muchos van a decir sí igual lo que pasa es que la diferencia de precio de combustión al otro es una diferencia abismal en muchos casos pero señores ese al tú tener solamente productos electrificados todos los otros fabricantes que fue el comentario destinado de Miguel comienzan a decir yo yo te estoy dando opciones que no tienen limitaciones porque cuando tú hablas de vehículo eléctrico desafortunadamente entendámoslo no esto no se trata de hacer un comentario hate porque no somos hate y todo lo contrario pero la limitación número uno es la mental pero está y eso también tiene que trabajarse metodológicamente no que oye tuvieron que hacer análisis psicológico de las de las emociones que vivía una gente en un vehículo eléctrico cuando el vehículo se le estaba descargando señor el tema de la ansiedad entonces cuando tú estás hablando de un vehículo de combustión tú tú quitas toda limitación de movilidad en un país donde tienes la vida entera moviéndose con combustión entonces pongan esas opciones encima de la mesa y lo digo porque a veces veo compañías que son compañías que tienen muy buenos productos donde nada más tienen un vehículo que es eléctrico traten de traer esa variante en combustión porque así existe se hagan un poquito más de resistencia porque yo sé que por ejemplo China China va a forzar todo lo que sea posible para nada más entregar este vehículo eléctrico sí claro pero es el mayor productor mundial de vehículos eléctricos y tiene y déjame decirte entonces como tienen un bono por la venta de las unidades eléctricas necesitan salir de las unidades eléctricas para donde sea porque si no hay un bono de ayuda del gobierno para el tema de la producción y apoyo a la compañía como tal el fabricante como tal pero vamos a delimitar un par de cosas respecto a los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión hay mercados donde sí se presta tener vehículos eléctricos 100% la isla la República Dominicana se presta un número uno por un tema de tamaño geográfico etcétera fantástico pero hasta que no se trabaje completamente la mentalidad de quienes pudieran ser los usuarios entonces va a quedar ese sustito y esa resistencia incluso a optar por esa tecnología ahora bien hay otros mercados donde definitivamente la movilidad eléctrica no es la solución por las distancias los recorridos también todo el sistema para la recarga de las unidades al ser tan distante una de otra le da mucha presión al conductor no puede ser posible y le genera mucho costo sí es que los vehículos eléctricos no son para largo tramo los vehículos eléctricos son para el tetero del tapón nosotros lo hemos hecho 70 mil veces por ejemplo aquí todavía aunque hay un montón de lugares de carga pero yo te voy a decir por un ejemplo aquí no hay ¿dónde está la electrolínea de la República Dominicana? Bota lejísimo entonces la única forma es o te va a un supermercado o te va a una plaza y te tiene que parquear y dejar el carro pero vamos a suponer que tú no tengas ese tiempo que tú necesites o sea para o sea como llevar vehículos rápido hacer ese proceso exacto rápido y en Corea había estaciones de carga que tú pasabas con el carro conecta el carro 10-15 minutos le da carga y te fuiste o sea no tienes que no dependían y se entiende señor y va gente bueno pero la gente que va a cargar el carro eléctrico necesita depositar tiempo eso lo hemos explicado en carro y más quizá usted lo aprendió de ahí el problema no es ese el tema es que a veces tú quieres estaciones y yo veía estaciones de gasolina junto con la de electricidad un lado de gasolina un par de parqueos de electricidad y era no había lugares para tú sentarte y hacer relaciones públicas ni comprar nada eran lugares exclusivamente y pequeños muy pequeños solamente para hacer eso pero cuando tú me estás hablando de ciudades como la florida como arizona como texas como los ángeles mira que los ángeles está lleno de vehículos eléctricos y de cargadores y por el tema de los incentivos pero aún así sal en los ángeles pero me acuerdo yo que andando en el mazda yo me devolví a mí todas las cosas yo me metí primero yo me debí hice lo que me dio mi gana yo vi el mapa y le dije gracias y cogí y vi un parque pues me puse a grabar mi carro pero es que ese tenía un tema de autonomía serio no pero el recorrido estaba cuadrado o sea yo tenía el recorrido bajo control porque lógicamente lo iban a hacer así y yo cuando yo veo que yo salgo de ahí me quedan que se yo cuántos millas yo dije mira me quedan como como 35 o 40 millas yo dije ¿dónde está el hotel? ¿cómo termina el recorrido? yo estaba asustado ¿te entiendes? entonces ¿qué pasa? porque son carreteras y cada vez que tú pones es muy lindo decir el cálculo barato de aquí a no voy a hablar en República Dominicana porque los límites de velocidad a 100 kilómetros por hora en carretera permiten que un vehículo eléctrico tenga mucho mayor desplazamiento por o sea con el banco pero cuando la gente me dice a mí no porque de Miami a Orlando hay 260 280 millas para ponerte un ejemplo ¿y tú crees que tú vas 100 kilómetros por hora? si tú te descuidas el de al lado te pasa 80 millas por hora calcula 80 por 1.6 ¿a cómo es? después que un carro eléctrico pasa 100 kilómetros por hora hermano se le está chupando la batería es como si estuviera dejándola por pedazo ¿por qué? porque no está no es para eso eso es ciudad miren unas cuantas veces me dijo en este viaje me tenía harto que se va a comprar un e-tron que se va a comprar un e-tron que se va a comprar un e-tron y le dije y tú vas hablando toda la semana ¿en qué vas para hablando? ya deja que va su experiencia no el carro llega que lo devuelva nosotros de manera particular creemos que ha sido una transferencia de contaminación ya que los vehículos eléctricos siguen contaminando para sus recargas lo único que ha mejorado no para la fabricación tú sabes tú sabes lo que conlleva la fabricación de un vehículo eléctrico pasa que el litio es una asquerosidad eso es otro tema si no vamos a terminar el podcast de ahora hablando y desarrollando eso la ventaja es acústica para mí nada más contaminante que la extracción del litio y depende porque muchos seguimos disfrutando de otro tipo y nos vamos a morir las generaciones y las otras generaciones y probablemente las otras generaciones y no va a haber casas de hidrocarburos desde que yo estoy un piojo me están hablando que se va a acabar la gasolina que las reservas de combustible se van a acabar nos vamos a morir se van a morir los hijos se van a morir los nietos y no se va a acabar recuérdate que el precio se mantiene con la especulación hace cuántos años tú eres un piojo yo tengo 42 años así que calculen yo antes de los 15 años estaba oyendo a la gente decir que se iba a acabar el combustible y que no íbamos a quedar sin combustible una cosa que hay que hacer en un momento determinado por negociaciones y otra cosa que de verdad se agote verifiquen eso no se va a acabar por ahora cuando me saltan con esa cosa yo digo esta gente no sabe de lo que están hablando todo aquí se mueve otro orden y no para contaminar la información que acabo de dar ahora acerca de lo que pasó con Toyota que felicidades que vendieron tantos vehículos en el 2023 y que Toyota oye el problema con Toyota que Toyota ahora sacó todos los beneficios uno de los años con mayores beneficios de la venta tú sabes lo que te quiere decir cuando una compañía sacó beneficios de allí de la venta que todo lo que pusieron era viejo ya no desarrollaron nada y como no desarrollaron nada lo montaron ahí porque ya lo tenían todo fabricado y era ganado a sacarle cuarto a lo que invirtieron en investigación y desarrollo hace un par de años atrás todo eso era viejo recuperando eso es recuperando cual en tema de beneficios netos para que vean lo que pasó en otro mercado es que en Washington la compañía que es de alquiler de vehículos Hertz ellos tienen una impresionante flota de vehículos 100% eléctricos y resultó que durante el 2023 sus ganancias se redujeron en un 70% wow ¿por qué dieron tantas pérdidas? es porque número uno en los mantenimientos de los vehículos eléctricos se les fue un billete miles de millones de dólares y número dos ¿y qué fue lo que pasó? tú sabes cómo la gente trata los vehículos que son creo que son muy extraños pero espérame y el segundo el segundo punto fue la impresionante depreciación de los vehículos eléctricos entonces ese conjunto de cosas hizo que la pérdida fuera de un 70% ahora ellos lo que van a hacer es que van a vender las unidades eléctricas para volver a comprar y armar la flotilla una gran parte de vehículos de combustión pero no solamente ese tema tuvo Hertz y el tema del frente frío y ahí prendían los carros se prendían los carros pero volví si el banco de batería si el banco de batería pero que ese otro tema si no se calenta el banco de batería sin abrigo no prende no se prenden no esos bancos de batería no prenden así a lo largo yo no quiero ser vendiendo venenosa pero venenosa venenosa pero entonces ¿cómo abrieron el Maki con el tema de porque acuérdense que con dudito que se abre la puerta del Maki ellos traen un kit de martillo para el cristal no me venga a mí con ese cuento hazme el grandísimo favor tú no has visto a los tigres echándole agua caliente y reventando vidrio y estas fueron las noticias no no yo tengo otra miren es que o sea tengo noticias no siempre tengo la oportunidad de traer noticias no siempre no siempre Mazda Mazda dicen que están uniendo 36 ingenieros para el desarrollo ahora de vehículos electrificados con rotores ¿cómo así veo? al final de los rotores de los motores rotativos tú sabes que todo eso comenzó con el con el Cosmosport algo así que se llama Cosmosport en el 67 el primer motor rotativo que se hizo de línea en producción que se hizo cuánto fue Mazda todo el mundo lo sabe el Wankel 36 ingenieros el Wankel tú sabes para los más científicos sobre todo el interior bueno la asunto va a ver con el carro que Mazda está haciendo una mezcla porque quieren el torque que produce el motor ellos o sea el tema con ello y la hibridación y la electrificación con los carros es porque el torque que ofrece un motor rotativo es mucho mayor que ellos tienen todos estos años porque ellos volvieron a sacar un motor rotativo en el 23 11 años después del último que fue el RQ8 que terminó en el 2012 pero ellos lo que dicen que ellos ellos quieren ese torque porque el torque del rotor de los motores rotativos no tiene fin o sea no es que no tiene fin a donde voy es que cuando eso arranca gira no hay esa elasticidad hacia atrás cuando tú aceleras un carro de combustión de pistones generalmente tú lo aceleras y el carro pero los motores rotativos mi hermano eso hay que meter freno porque el rotor sigue dando vuelta no tiene ese retroceso tan rápido como lo tienen los pitones con el tema de cigüeñales etcétera o sea que ellos están enfajados con eso están empeñados en unir los 36 ingenieros porque ellos dicen que o lo sacan o lo sacan y aunque ellos sacaron una versión pero que se quieren ir por ese lado porque ellos dicen que tienen un nicho de productos distintos a ofrecer que no quieren ofrecer lo mismo yo lo que me pregunto es como 36 ingenieros se van a poner de acuerdo para el desarrollo de eso si dos o tres cuando vienen a ver por el ego no pueden ni siquiera estar juntos y van a chipear eso son no eso son dos o tres lo hacen los otros le dicen si ustedes no aprueban no cobran y los otros dicen que sí que trajeron porque la idea surge de uno o dos realmente es la mejor forma para que no terminen haciendo un cambio agarrando aquí estamos pues antes de irnos entonces ya que le estuve insistiendo hay un proyecto de ley que está sometiéndose hay un proyecto de ley que se presentó que es para eliminar uno de los dos vehículos de lujo que entregan para exoneración a los legisladores en República Dominicana ¿y cuál será ese? ¿algo es algo? no lo que pasa es que los legisladores durante su periodo tienen la opción tienen la opción no tienen el privilegio de traer dos vehículos de lujo uno cada dos años hasta 150 mil dólares por eso que ellos traen uno y uno exacto uno para ellos y uno para un dinero no y cuando era verdad la venden las dos ok entonces parte de lo que indica el proyecto es que ellos pretenden no solamente limitar a que no sean dos sino que sea uno solo sino que también ellos si quieren vender el vehículo entonces tienen que tenerlo primero usando dos años y luego lo pueden vender el vehículo y prohibir la transferencia de esa exoneración para la compra de vehículos de lujo eso dicen ellos que lo que buscan con este proyecto de ley no solamente es controlar un poquito los beneficios que tienen los legisladores que siempre han tenido muchísimas buenas intenciones de reducir lo más posible y yo no he visto resultado alguno todavía el barrilito sigue por ahí pero es otro tema el asunto es que ellos buscan con eso tener una mayor recaudación de fondos yo puedo entender por un lado que pueden haber unos millones bien cómodos con la gran cantidad de legisladores que tiene una isla tan pequeña de 11 millones de habitantes que todavía verdad no me caben pero yo creo que hay otras cosas que se pueden mejorar para recaudar de manera significativa fondos en este país y no eso está bien que lo hagan ¿y cuáles fueron los carros que dijeron que no? no, no han hablado de carros de lujo de exoneración de las dos exoneraciones una de dos exoneraciones que tiene el legislador solamente puede hacer una y esa única tiene que ser para uso personal y si lo quieren vender entonces venden el vehículo no pueden vender la exoneración porque también hay un dinero ay yo se la vendo a fulano fulano viene a la trae con la exoneración del diputado el senador el perencejo sutanejo y entonces hay una evasión de impuesto importante entonces si él vende el vehículo ahí si se pagan los impuestos ¿qué le dejó de pagar? ¿de la transferencia? excelente pero así es como vamos hasta aquí las noticias esta semana en Carros y Más soy Jaime Claramund de la página de YouTube Revista Autopista estás escuchando Carros y Más programa número uno de autos en República Dominicana